Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es junio 7 y les tengo algunas ofertas que yo hice en la tienda de CVS. La primera oferta está en la mochila, o yo tomé la mochila para el CVS Cash Card. Me encantó esta mochila que tiene para poner cosas heladas y eso, se la compré a mi hijo, está a $24.99. También tomé dos de los cloros que están a 2x4. Tomé los tides que están a $4.99 cada uno, tomé dos de esos. Así que esta compra sería $38.97. Tenía un cupón que fue enviado a casa para el Clorox de $3. Tenía un cupón de CVS de la cajita roja de $1.50 para el cloro. Tenía dos cupones de $2 de la cajita roja para el Tide. Hay un cupón de $1.50 en la compra de dos que salió en mayo 31. Pagué $28.97. Me regresaron $20. Parece que lo que yo haya comprado la semana pasada sigue corriendo para esta oferta. Así que me fue bastante bien. Aparte de eso, hay un rebate de la aplicación Checkout $51 de $0.50 para el Clorox. Así que esta compra me salió más o menos como en $8.47. Y necesito ajustar solamente $17.72 para recibir otra cash card de CVS. Tal vez haga la oferta del jabón All. No estoy muy segura. Estos shakes de CVS se llaman Nutritional Shake. Shake. Compre uno a $1.25 y le regresamos $1.25. Hay un límite de seis veces que usted puede hacer esa oferta. Así que yo tomé los seis. Ni tonta ni perezosa. Tomé los seis. Se hizo $7.50. Me regresaron $7.50. Son completamente gratis. Los shampoos de L'Oreal. Compré dos. Le regresamos $4 en un extra care bag. Cada uno está a $4.50. Así que en los dos sería $9. Hay un cupón de cuatro en la compra de dos que salió mayo de 2017. Tenía un cupón de CVS de $3. Pagué dos. No me regresaron nada. Ni siquiera está corriendo en mi recibo. Así que con mi recibo debo pedir los extra care bags la próxima vez que vaya. El Benefiber está a $11.49 y cuando usted compra uno le regresan $5 en un extra care bags. Tenía yo un cupón para este producto de CVS. Expiró hace muchísimo tiempo. Mi CVS toma cupones expirados. Hay un cupón que salió el día de hoy, junio 7, de $3. Y hay un rebate de la aplicación Snap de $3. Así que yo pagué $3.49. Me regresaron $5 en un extra care bags. Fue un bonito moneymaker. John Frida compré dos. Le regresamos $6 en un extra care bags. Los dos Sheer Blonde están a $6.99. Así que en los dos sería $13.98. Tenía un cupón de $4 de CVS. Esto al igual que L'Oreal parece un círculo vicioso. Compro, me dan un cupón. Compro otro, me dan otro cupón. No me estoy quejando. Hay un cupón de $3 en la compra de dos que salió mayo 10. Así que yo pagué $6.98. Me regresaron $6. El Soft Soap está a $2.99. Tenía un cupón de la cajita roja de $1. Hay un cupón que salió el día de hoy de $1. Yo pagué $1. Me regresaron $1. Un dólar completamente gratis. Este jaboncito de lavar platos de Just The Basics está a $0.99. Así que yo lo tomé. No hay extra care bags con eso. Nexus. Usted compra $20. Le dan $10 en un extra care bags. Este está a $22.79. Es el Humectious Looks. Está a $22.79 otra vez. Tenía un cupón enviado a mi casa de CVS de $4 para Nexus. Tenía un cupón manufacturero de CVS de $1. Mi tienda lo tenía. Pagué $17.79. Me regresaron $10. Antes de que me pregunten. ¿Cómo usted tiene sus cupones de CVS? Si no los encuentra en su tienda. Llame a CVS a servicio al cliente. Y pídales. Yo siempre les he pedido. Y cada mes o algo así. Me mandan diferentes productos. Y como mi tienda acepta expirados. Yo no los uso. Sino hasta que haya una oferta. Milani. Compré $10. Le damos $3 en un extra care bags. Esta para que le salga. El delineador de ojos perfecto. Está a $8.29. También compré uno. Llévese una mitad de precio. Así que el delineador de cejas. Está a $1.87. En los dos se haría $10.16. Tenía un cupón de $3 en 10 o más de CVS. Pagué $7.16. Me regresaron $3 en un extra care bags. On May. Compré dos. Le damos $5 en un extra care bags. Estas sombras están las más baratas a $5.49. Así que en las dos se haría $10.98. Tenía el cupón que dio la cajita roja hace unas dos o tres semanas. De $5 en $15 o más. Para eso me ayudó el Milani. Pagué $5.98. Me regresaron $5 en un extra care bags. Estos productos de Salma Hayek. Estaban creo que al 25%. Así que cada uno me salió a $3.74. En los dos se haría $7.48. Tenía dos cupones de CVS de $3.00. Que los encontré en mi tienda. Sus cupones también están expirados. Pero mi tienda los acepta. Había un Rain Check. Hace más o menos mes y medio. Compré 10 o compré dos. Compré dos. Le damos $3.00 o algo así. Gracias al Rain Check. Yo pagué $1.48. Me regresaron $3.00. Si usted no encuentra un producto. Pide el Rain Check. A mí siempre me salva de una mala semana. Aunque esta no fue. Pero lo hallé al producto bastante bajo. Así que lo tomé. El colgate. El de dos pacas. Compré uno. Le damos $3.00 en un extra care bags. Este está $6.29. Tenía el cupón de la cajita roja. Hace dos semanas. De $2.00. Yo no los ocupo. Menos que haya extra care bags. Tenía un cupón de $1.00 del dentista. Yo pagué $3.29. Me regresaron $3.00 en un extra care bags. El cepillo de dientes colgate. Está $2.99. Hay un cupón de $1.00 que encontré en la tienda. En la oficina del dentista. Pagué $1.99. Me regresaron $2.00. Tal vez la semana pasada o esta semana. Usted recibió un cupón de $1.00. Y yo recibí de $1.00. No compraré $2.00. Así que no me convenía. Este producto de Olay. Hay varios. Compré uno. Le damos $2.00 en un extra care bags. Este está $5.49. Tenía un cupón manufacturero de CVS de $3.00. Que mi tienda lo tenía. Lo combiné con uno de $2.00. Que salió mayo 31. No es específicamente para este producto. Pero el cupón pasó sin problemas. Pagué $0.49. Me regresaron $2.00 en un extra care bags. Este producto de Pay Anywhere. Está $9.99. Le regresa $9.99 en un extra care bags. Antes de cupones. Mi cuenta se hacía $151.9. También tomé Alegra y esas cosas. Pero le estoy haciendo la cuenta de solo estos productos. Después de cupones y de un porcentaje que yo tenía. Pagué $93.60. Me regresaron $77.49. Y más los 3 de la aplicación Snap. Y más 50 de Checkout 51. O sea que salí más o menos con $81.00 en extra care bags. Y a mí los extra care bags de hace casi un mes o 3 semanas. Me los están devolviendo poco a poco. Pues la tienda a pesar de que tienen mi nombre y todo. No los puede hacer de una sola. Pero no tengo problemas ya que siempre tengo extra care bags. Y constantemente estoy de compras en CVS. Eso es todo por hoy. Voy a tratar de hacer las ofertas de ShopRite. Que están muy buenas. Y también ya saqué la tarjeta de Rite Aid. Y cuando la tenga les estaré compartiendo. Besos, bendiciones y hasta pronto. Bye.